Buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Foquita Man y hoy les traigo un nuevo video acerca del Age of Empires Test Definitive Edition. Se me cumplió mi sueño, por fin estoy pudiendo minear a Etiopía. Estoy empezando a usarla, así que van a ver que quizás la bilord no es la mejor, van a ver que por ahí hay muchas cosas para mejorar, así que lo que quieran decirme, lo que quieran aportar, me dejan abajo en los comentarios. Pero bueno, por fin estoy empezando a usar Etiopía, con el último nerfeo en realidad. Terminó siendo una civilización mucho más económica, gracias a los abunes, estos sacerdotes que pueden recolectar oro. Así que realmente estoy muy pero muy contento de por cómo es la civilización en este momento. Así que bueno, les traigo una partida gameplay, de esto es una Ranked. Y si les gustó, pueden pedirme abajo los comentarios también, algún tutorial en el futuro acerca de Etiopía. Estoy todavía preparando ahí los de Italia, pero bueno, nada chicos, me lo piden abajo y vamos a ir preparándolo. Así que nada, suscríbanse, activen la campanita y los dejo con este video. Bueno, tengo comida. La verdad, putos, animalito tarda en nada para moverse Qué raro que se ve el juego acá Ay, qué boludo Ah, este mapa es, mándame las vacas por favor, me voy a buscar ya las vacas de cabeza Ahí las mando, no me había dado cuenta que es este mapa, che Yendo, 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 buscando las vacas Andame esta vaquita por favor, Ragnar Oh, ese es el mapa Oh, ese es el mapa No, no te vayas para allá. Pasando. Hacemos ese tesoro, Foki. Dale, claro. Es otra vaquita ahí, que acabas de agarrar. Me agarro rápido las vacas que quedan y ya voy. Te tiro el caos y me voy, porque me tengo que agarrar el... Tienes que estar ahí para tirar el caos, no lo puedes tirar de lejos. No, ya no, ya F. ¿Están ellos? Sí, ya llegó la Azteca. Dale, 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 dale. Cuidado, te va a robar la vaca la Azteca, eh. Tírale, tírale a su águila. Ponlo, cuerpo, cuerpo. Bien. La vaquita, Foki, la vaquita, la vaquita. Ya voy a tirar la carta. Ya voy a tirar la carta. No hay tiempo, me voy a tirar la carta. Ah, van a pedirnos este. Siempre volví a pedirme que... No, este no es este. Ah, no, no, esta vez no la vamos a usar Así que me detecto con esto No, ¿qué soy? No traigo los 702 Bueno, ahí envió pizza Pero ahorita está rico Tranqui Pensé que los había metido Ah, es que la quité y puse la otra No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Cacciatori Estamos Minatori Ah, pizza, me gusta Uff Qué carta Vamos con esta ahora Uff Falta sacar uno Voy a ver que no tengan FB dando vuelta ¡Ahhh! Puedes ir mejor Bueno, puedo coger bien No son tan malos Fabi fue el guerrero Carrobat Hicieron base arriba chicos Hicieron base acá arriba Van a ir por Foky Por mi probablemente o por el medio Ahí pongo esa para ataque Ya empecé a sacar igual Cantidad de comida que hay en este mapa, por dios Tengo un divaraje, voy a darme cuenta Haganse un wall chicos Voy a ver si puedo snipear algo por ahí Tengo 10 guerrillas 10 guerrilleros Pero hasta donde esta la comida aquí Con tu explorador puedes explorar un poquito Foky A ver que tienen Claro Ojalá que no tengan coyotes, si tienen coyotes ya vale No, no, mira, carolinos Regalado Pero se quitan Randy, tienen coyotes Coyotes Fue mala idea, fue mala idea Una muralla por favor Que llegue una puerta Que llegue una puerta, perdón Una puerta Tiene doble pesada eh Así que si sacan doble guerrilla No, vamos a empezar a producir Versaqueries Vamos a empezar a producir Versaqueries Pueden enviar Los pistoleros ¿Quieren que lo destruyen? Si, si, si Para que tanquean mucho eh Ahorita que nos van a apreciar Vienen bien Vengan Guarda, guarda, no se vayan No se vayan No, no, no Estoy... Haciendo ran Ok Hablas casas No, no, atrás, atrás, atrás Hacemos puertas acá Adri Ahí está Bueno, los Ashi están avanzando por abajo Pongan su punto de reunión Voy a ponerlo aquí en la torre, Ragnar Ahí vienen, ahí vienen los castellanos Cuidado, cuidado Gracias Pega, Dory Esa, me gusta, me gusta Otra puerta, otra puerta, otra puerta, Dory Guarda, guarda, se acerca de la cab Ahí vienen los coyotes Sí, 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 estoy yendo Pero, ¿y dónde salieron tus...? ¿Dónde salieron tus pistoles? ¿Dónde salieron tus pistoles? Se murió todo Ay, por favor Vamos a pushar, chicos, vamos a pushar Vamos a pushar, vamos a pushar Ah, yo también puedo subir la tercera Mira tercera Vamos con... Javesha Qu감 ... ... ... ... ... ... ... Los pistoleros en medio Atrás, para que tanto Tanqueen ... ... ¿Y los Barzalieres? ¿Ya sacaste Barzalieres? ¡Ah! ¡Eso! Voy a mandar carta de guerrilla mejorada, ¿eh? ¡Ah, viejo! ¡Ah, viejo! ¡Vamos a empezar, vamos a empezar! Tiro un costo más Ok, 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 voy a bajar un poquito para que los Falconetas hagan el trabajo Espera, 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 espera ¿Foki? ¿Tu pistolero? No lo pierdas ¡Ah! Ya lo perdiste No pasa nada, pasa nada, pasa nada Tiene que estar atrás, atrás, atrás Deflecta los shots Dale, 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 avanza ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sabe, el último, el último Listo ¡No sé cómo corren puto perpacito! ¡Oh! Tiene 3 más Zafo Zafo de ahí casual estabas demasiado concentrado si la verdad que si eh hacen ustedes ahí super concentrado donde quedo mi racional ay mierda no vi los coñotes ah yo estaba yo estaba avanzando a cuarto no lo vi tampoco avancen los pistoleros ok si 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 Salvo por mi creo con los omalís Son muy buenas tropas Muy buenas tropas son los omalís Ese hitbox está horrible Sí, el hitbox es medio desastroso Gracias por ver el video